Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Y como bien dice el anuncio, mejor dicho, la presentación de esta columna que habitualmente sale los martes al aire, el contacto telefónico con la licenciada Virginia Gawel, licenciada en psicología, ella nos brinda a través de su conocimiento herramientas para nuestro crecimiento personal. Buen día, Virginia. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buen día, Rosita. Hagamos de este día de invierno algo soleado en lo posible, juntándonos así frente al fueguito, alrededor del fueguito con nuestros escuchantes. Sí, por supuesto que sí. Y ya tenemos unos cuantos ahí. Pero qué bonito. En primera filia. Qué lindo. Qué lindo. Y aquí estamos con pregunta de escuchante también. Sí, claro que sí. La gente se comunica y siempre tiene alguna inquietud para compartir con nosotros. Es hermoso eso porque en vez de plantear un tema, el tema lo trae la persona, lo mandan al teléfono que Rosita pasa hacia el final de la columna. Y la verdad es que siempre llegan preguntas que abren una nueva puerta sobre la cual por ahí no hemos hablado. Así que agradecidísimas las dos. Claro que sí. En este caso es Esperanza, que vive al norte de México, y su inquietud es por qué los humanos tememos a la muerte. Así nada más, ¿verdad? Sí, el miedo a la muerte. Ahí estamos. Bueno. Perdón, no registré el nombre. Esperanza. Esperanza. Qué nombre, qué nombre. Muy adecuado para la pregunta. Me distraje porque acá está haciendo su danza ritual Tao para acostarse, que son 32 vueltas a la derecha y no sé a la izquierda, no sé cómo es, casi todos los perros, pero bueno, es muy pesado y hace mucho ruido. Es muy importante la pregunta que Esperanza está haciendo siempre, pero en este tiempo más que nunca. De hecho, otra escuchante que, perdón que no tengo aquí su nombre, había preguntado algo que es diferente, pero vale también, posiblemente esta columna vale para ella, que es la hipocondría, el miedo a estar enfermo, enfermarse. Digamos que si hubiera que armar un escenario para provocarle a la persona miedo a la muerte y miedo a enfermarse, casi no se me ocurre mejor que esto, porque ni la guerra es así. O sea, hay información falsa mezclada con la verdadera. Hay incluso, ¿sabes, Rosita? Cuando a mí me pasan algo, yo lo busco en internet para ver si es verdad o no. Hay información falsa que aparece, perdón, hay información verdadera, que aparece en los sitios donde se denuncian información falsa, como falsa, pero que es verdadera. O sea, que lo que es falso es que diga que es falsa. O sea, ¿cómo no vamos a andar mareados en este tiempo si tenemos que ir a recoger nosotros mismos la información médica, periodística, legal y todo lo demás? Así que, bueno, hay que poner en el contexto, ¿no? Ya sea la persona hipocondríaca, la persona que tiene este temor, que cuando es extremo nos centraremos, si bien en la pregunta de esperanza, ponemos entonces en contexto e incluiríamos también algunos aspectos de la hipocondríaca que la hipocondríaca es, como decía, el miedo a padecer una enfermedad, a estar padeciéndola o a padecerla próximamente. Claro que la pasa muy mal quien tiene hipocondría y quien no la tiene a veces la desarrolla. Hay gente que ha desarrollado estas dos dificultades con la pandemia, con el advenimiento de la pandemia. Pero vamos directito a la muerte, al tema de la muerte. Bien. Yo les decía, les cuento a nuestros escuchantes, mencionamos la palabra muerte del título porque hay gente que tiene tanto miedo a la muerte que ni siquiera va a escuchar jamás este audio. Así que, bueno, Rosita, ¿cómo? O sí. O sí, o sí. Claro, porque es el gran misterio. Es el gran misterio. En lo personal les cuento que, si bien me han escuchado hablar de tantas otras cosas, doy casi todo el año en distintas instituciones, inclusive universitarias, hospitales y demás, cursos, un aspecto del tema de la muerte dentro de cursos más largos sobre la muerte. Porque me dediqué a un área de estudio específicamente que tiene que ver con la psicoespiritual, las sincronicidades, los sueños, los fenómenos poco hablados acerca del morir. Y bueno, ahí ando yo, contando e investigando siempre. Quiero contarles también que el tema de la muerte está siendo investigado hoy con más herramientas que nunca, porque como nunca antes, hay miles de personas que han sido reanimadas, podría decirse resucitadas, por los desfibriladores que hay en distintos lugares hasta públicos, estos aparatos que hacen el shock eléctrico cuando a alguien se le para el corazón, medicamentos que a veces también activan un corazón que ha muerto, por decirlo así, la posibilidad de que alguien que está en coma tenga ayuda mecánica, medicamentosa, para poder seguir con sus funciones vitales y de pronto la persona sale del coma. De manera tal que nunca como antes tenemos personas que han atravesado esos confines y hay un porcentaje de personas dentro de ellas que traen información. traen información que significa que cuentan algo, muchos hemos sabido de Raymond Moody, que después se graduó de psiquiatra Raymond Moody investigando el tema de la muerte. Pero les quiero contar que hay laboratorios y hospitales que se han ido dedicando en las últimas décadas al estudio de la muerte en sí, los procesos por los que se pasa cuando uno se va, y también los que vienen para contarlo. Porque los que vienen para contarlo siempre existieron. El punto es que, primero, nadie les preguntaba, segundo, no contaban por miedo a que se los considerara locos. Entonces, muchas personas han vivenciado el primer periodo del estar muerto y lo traen para contarlo. Y hoy en día, la diferencia es que del otro lado hay alguien que escucha. Antes lo escuchaban las enfermeras, porque había más confianza, pero ante el médico decirlo era intimidante. Hoy en día, muchos médicos comentan que es natural tener ciertas experiencias que me interesaría mucho saber cómo ha sido lo suyo, si recuerda algo, si vivenció algo. Es decir, que no es superchería. Las personas que yo sigo en este tema son psiquiatras, cardiólogos, o sea, sigo la medicina. Y, por supuesto, las historias que he escuchado, que me han contado y que he visto vivir. Pero las historias en un contexto de un congreso de cardiología, en un congreso de neuropsiquiatría o de estanatopsiquiatría, realmente, bueno, ahí ya han pasado por un fuerte tamiz. Inclusive hay estadísticas al respecto de qué se puede experimentar y demás. Pero voy al tema del miedo. Primero saber que, como nunca antes en nuestra cultura, esto se está estudiando desde hace tiempo. Es más, los pioneros ya son gente de más de 70 y de 80. O sea, que han dedicado su vida, solo que no eran muy escuchados y hoy sí. Por otro lado, lo que también hoy se sabe es que hay personas que pueden ir mucho más allá de lo que la medicina de aquí, de Occidente, postulaba. Por ejemplo, que la corazón, si deja de latir, deja de oxigenar a un cerebro 15 segundos, no hay retorno. Y en verdad, sí hay retorno y hay gente que ha estado con parte de fallecimiento mucho tiempo. En mi caso más cercano, hace poco me contaba la esposa de un amigo medio ahijado que tengo en México, que estuvo media hora con parte, o sea, salieron a darle el parte de fallecimiento y estuvo media hora ella haciendo los primeros esbozos de ver lo que había que hacer. Y a la media hora volvió a respirar Agustín y Agustín ahí anda en la península de Yucatán y en su pequeña aldea a sus 32 años. Pero estuvo muerto media hora, según los aparatos, todas las mediciones del hospital de una ciudad grande. Entonces, bueno, eso que le pasó a Agustín ha sucedido muchísimas veces en la historia de abordar este tema. Curiosamente, Rosita, quienes vuelven de la experiencia del morir naturalmente, o sea, no de autoprovocarse en la muerte, los registros que traen les producen bastante decepción respecto de tener que volver. La palabra decepción en este tema la he leído muchas veces. O sea que se experimenta algo tan bello que volver no da ganas. Después, o sea que tienen que atravesar un periodo de readaptación para asimilar la experiencia y para asentir a que van a seguir vivos y de este lado del velo. Es decir que esas personas rara vez traen algo cruento, espantoso. Es decir, Dios mío, después me voy a tener que volver a morir. Y encima que ya me morí me voy a tener que volver a morir. Perdónenme que le ponga un poco de humor porque si no es muy oscuro este tema. Y en sí no es oscuro. Entonces, vamos a la tanatofobia. ¿Querrías decir algo acá, Rosita? Es justamente lo que vos comentabas respecto a Agustín. Sí. Yo no sé si existe o no existe, pero mi pregunta era esta. Si en verdad se ha comprobado científicamente qué es lo que experimenta una persona cuando pierde sus signos vitales. Mira, hay distintos tipos de procedimientos que se pueden llamar ciencia. En este campo, la ciencia es la descripción en cantidad de casos para que algo entre dentro de lo científico. Tiene que entrar también la estadística. O sea, la cantidad de casos que han experimentado esto. Los que lo experimentaron, ¿cuáles son estadísticamente también? Eso se podría poner en una curva. Esa campana de Gauss, que es como un sombrero, como la curva de un camello, ¿no? Entonces, o de un dromedario. ¿Qué cantidad de personas experimenta esta cosa, esta cosa, esta otra? O sea que, ¿son más mujeres o varones? ¿Son gente más grande o son gente más joven? ¿Por cuánto tiempo estuvieron en coma o estuvieron sin signos vitales? O sea que es una ciencia empírica de observación casuística. Y es ciencia también. O sea que uno se sienta, anota y pasa eso por el filtro estadístico. Ese tipo de ciencia observacional lo que permite es posicionarse ante el tema sabiendo que si alguien vuelve del coma o de la muerte puede que experimente, que haya tenido experiencia. La experiencia desde la medicina que no ha considerado estos parámetros. No hay experiencia si no hay signos vitales. Punto. Está muerto, está en coma. En coma que hay la no experiencia. Si el cerebro está plano, no hay nada que contar porque el cerebro no registra nada. Y si uno está muerto, menos hay para contar. Está el corazón sin latir, no hay irrigación sanguínea, el cerebro está plano, no respira. Listo, ¿qué experiencia va a contar? Sin embargo, la ciencia empírica y casuística, de ir a los casos, eso quiere decir casuística, nos dice, hay gente que vuelve del coma, que tiene experiencia. ¿Qué tiene experiencia? ¿Qué significa? Para la ciencia médica y psicológica, la experiencia acontece en tanto haya un cerebro que puede registrar que haya experiencia. Cuando no hay un cerebro porque está muerto bajo los signos vitales que cualquier médico puede evaluar. O ya con más sofisticación, tiene todos los aparatos conectados y está muertísimo. Todos hemos visto, aunque sea película, donde late el corazón, el cerebro se mueve, y de pronto la presión sanguínea está normal, de pronto todo eso se descontrola, y la muerte es, leída en aparatos, en un monitor, la muerte está evidenciada porque no hay pulso, no hay respiración, no hay presión sanguínea, por supuesto, el cerebro está chato, las ondas cerebrales no tienen ningún movimiento. Entonces, todos los signos vitales para la medicina occidental han acabado, y han acabado por cinco minutos, por quince minutos, por media hora, por más también. ¿Cómo puede ser que esa persona traiga experiencia? Si trae experiencia, la conclusión que se ha sacado, Rosita, es que lo que está apagado es el cerebro. Pero es como pensar que ahora, por ejemplo, estoy frente al televisor de casa, como si yo pensara que los programas en este momento no existen. Solo existen si yo enciendo mi televisor, y ahí sí aparece el programa. Eso pensábamos, no sé ahora los niños, yo cuando era chica pensaba eso. Es más, le hablaba al parlante del televisor para que no golpearan a Pepino el payaso. O sea que bueno, uno trata de comunicarse. Entonces, si el cerebro está apagado, la vida que somos sigue viva. ¿Qué quiere decir que trae experiencia? Que la persona puede decir, yo vivencié estar en tal lugar, vi a seres queridos, o inclusive algo muy común, estadísticamente, es verse desde arriba. Tomar registro de quién dijo qué, dónde guardaron cosas personales. O sea, recuerdo un paciente diciendo, quiero mi dentadura postiza. A la enfermera, ya había vuelto hacía rato en el día. Quiero mi dentadura postiza y la enfermera decirle, no tengo idea de dónde está. Del otro lado de la pared, que hay un aparato blanco, hay un mueble oscuro, en el cajón, el segundo cajón a la derecha, ahí pusieron mi dentadura. ¿Cuándo la pusieron? Cuando estaba muerto. Cuando ya lo aprestaban para, bueno, los trámites posteriores al fin de vida. ¿Cómo pudo saber esto este señor? Porque lo vio. Lo vio con qué? No con el cerebro, evidentemente. Por eso hoy en día se sabe que aunque muera el cuerpo, se puede presumir que hay algo que vive y que no necesita del cuerpo. Por ahí volverá otro cuerpo si la reencarnación está como se dice en Oriente. Y he citado muchas veces Occidente, porque en distintas culturas de Oriente, pero particularmente en el budismo tibetano, para muchos a lo mejor no saben, el Tíbet es un país que ha estado ocupado, arrebatado por la China desde el año 59 y han matado y tienen campos de concentración y es un espanto. Entonces migraron, como el Dalai Lama, muchos tibetanos a Nepal, a India, a distintos países. Entonces la sabiduría que ellos tenían se conservó y se enseña hoy a occidentales. Inclusive vienen hacia Occidente a ser investigados, a ser estudiados, los que saben a través de la meditación y demás. Y son como los campeones, por decirlo así, de acompañar a personas que están partiendo hacia su partida, hacia el después de su partida o hacia si la persona vuelve. Un caso muy conocido de morir y volver lo describe el mismísimo protagonista que era nada menos que Carl Jung, el psiquiatra suizo, en su autobiografía que se llama Recuerdos, Sueños, Pensamientos. Es hermoso libro para leer, cualquier persona lo puede disfrutar, sea o no del área de Psicología o Psiquiatría. Recuerdos, Sueños, Pensamientos. Él describe cuando tiene una experiencia de muerte. El conjunto de todo esto que estoy diciendo, Rosita, se investiga bajo el nombre de Experiencias Cercanas a la Muerte. En nuestro idioma, ECM. Hoy que todo está bajo sigla, ECM. Y hoy en día se le tiene un respeto como en Oriente. O sea, hoy en día los médicos, si tienen el tiempo posible, se acercan a tomar esta información. Y es necesario para quien la vivió poder expresarla. Ahora, fíjate vos, yendo a la pregunta de Esperanza, ¿no? El miedo a la muerte, y en la segunda parte de nuestra columna, si querés, nos abocamos específicamente a eso, pero como introduciendo. Se llama tanatofobia. Toda fobia es un miedo sobredimensionado a algo. Puede ser algo absurdo. Alguien puede tener fobia, pero fobia es realmente un síntoma. No es como, ah, no, yo no tengo fobia a las berenjenas. La verdad no me gustan de ninguna manera, no. Esa es una popularización mal aplicada. La fobia implica reacción hasta física. Puede haber pánico, puede haber... El punto es que la persona no puede ni siquiera oír hablar de aquello a lo que tiene fobia. Puede ser algo irracional, como ponerle, tenerle fobia... No sé, ahora estoy viendo un muñequito de peluche que yo tengo, esos de felpa. Alguien podría tenerle fobia a los muñequitos de peluche, y fobia es que no los puede ni ver, ni tocar, ni nada. Y lo que se hace es un proceso psicológico para que la persona pueda desprenderse de esa limitación, porque muchas fobias limitan totalmente la vida. Van cercando la vida de la persona hasta que la persona por ahí no puede salir de su casa. No sé, yo he tenido hace muchos años pacientes con fobia, imagínate en este momento, fobia a contagiarse de microbios. Entonces, bueno, lavarse las manos hasta sangrar, y toda su familia teniendo que ir en torno de sus síntomas, o sea, había que desnudarse en el palier del edificio, ponerse toda ropa limpia, calzarse con otro calzado, toda la familia ganeándose antes de estar en la casa circulando. O sea, no solo la persona estar presa de sus síntomas, sino tener a su alrededor a todo el mundo esclavo de sus síntomas. Y eso hay que tratarlo. En el caso de la fobia a la muerte, digamos que es más universal, es más universal y podemos ir ya culturalmente a lo que nos pasa con la muerte como sociedad, cómo yo sugeriría abordarlo, por lo menos, y cómo se sugiere hoy abordarlo. Y vamos a alguna perlita de las que vos preguntás, Rosita, antes de la pausa, ¿querés? Sí, yo respecto a la muerte, lo que me pregunto es esto, ¿realmente uno le tiene miedo a su propia muerte o le teme más a la muerte de las personas queridas? En principio, como para adelantarlo, lo que plantea esperanza es su propia muerte. Y tener miedo a la muerte de seres queridos, me parece que estamos hoy, no sé quién estará exento, a alguien que niega esa muerte, esa posibilidad de muerte. Creo que estamos en los países donde somos demasiados, donde el COVID todavía está tan bravo. Creo que todos tememos, inclusive a veces, más que a la propia muerte. En lo personal, yo no experimento miedo a mi muerte, pero sí a perder a mis seres queridos, incluyendo mis animales, qué sé yo, y considerar qué haría sí o qué voy a hacer cuándo, que sería como algo muy natural en este contexto. Y en un contexto más normal, también, si se quiere, si es medido, ¿no? Medido es que, bueno, todos tememos perder, salvo que uno establezca una negación muy fuerte, y entonces ni piensa en eso. Lo que plantea Esperanza es la propia muerte. Así que nos vamos para allí, si querés, pero creo que va a estar, además, tenido en cuenta lo que vos preguntás. Claro que sí. Bien, gracias. A vos, corazón, esperamos. Continuamos con la licencia Virginia Gawel, como todos los martes, en Mapas para la Vida, y en este caso con el planteo formulado por Esperanza del Norte de México. Aquí estamos. Aquí estamos. Hablábamos entonces de la tanatofobia. Tanato es muerte. Dentro de lo que es las fobias, hay un proceso parecido a lo que se hace cuando alguien es alérgico. Viste que se da una vacuna que contiene un poquito de aquello a lo cual uno es alérgico. Son las otras vacunas. La vacuna sencilla es aquello mismo que produce el brote alérgico. En el caso de las fobias, lo que se va haciendo en psicología es poco a poco una exposición hacia aquello a lo cual uno tiene. Supongamos que alguien no puede dormir porque tiene miedo de que se suban arañas a su cama. Le tiene terror a las arañas. Miedo a las arañas es normal. Terror a las arañas y no puede dormir por miedo a que vengan arañas en un lugar donde difícilmente vaya a suceder eso. Va a requerir, por ejemplo, esto lo he visto trabajar, la persona no puede pensar ni hablar de arañas. Eso es fobia. Hasta que la persona puede ver una lámina de una foto con una araña. Pero no la puede tocar. Hasta que la persona puede tocar la foto. Hasta que la persona puede tocar un araña, el vidrio de una araña que está adentro de una pecera, por ejemplo, o de una pecera seca, por supuesto. O sea que poquito a poco se le va yendo, se le va, ¿qué va pasando ahí? El cerebro conecta diferente el tema que antes le perturbaba tanto. ¿Qué hay detrás? A veces hay traumas que la persona no recuerda. La desensibilización, que es lo que estoy describiendo, es solo un modo de atender al problema. A veces hace falta buscar de qué situación traumática proviene eso que le pasa. Pero tomo el tema de la desensibilización, porque eso está al alcance de todos nosotros. Vos sabés, Rosita, cuánto hace que yo doy cursos incorporada a otros equipos sobre el tema del morir. Muy, 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 mucho antes de la pandemia. Tengo colegas que mucho antes que yo han investigado y buscado y enseñan sobre esto, como médicos, como psicólogos. En verdad, lo que yo he visto en los cursos sobre acompañar en el buen morir, que en general ese es el formato que hoy en día se da a los cursos y hoy más que nunca, como decía, es que vienen personas profesionales que no tienen formación. No tenemos formación los psicólogos, los médicos. Los médicos no tienen formación dentro de los cursos. Entonces, formación para acompañar emocionalmente a la muerte. Por eso, si son sensibles, están devastados. Y si no lo son, necesitan resensibilizarse sin quedar devastados. Necesitan comprender qué es el proceso del morir. Y, por ejemplo, en los cursos sobre acompañar en el buen morir, dentro del área de los médicos que dan esa parte, está el punto cómo dar malas noticias en los programas. O sea que el médico no está preparado para contener emocionalmente el momento en que se dan malas noticias. Entonces, hoy más que nunca hay profesionales que se forman, voluntarios que están trabajando en acompañar en el buen morir, hay voluntarios que acompañan hoy en día por teléfono. O sea que toman una capacitación para por teléfono acompañar a familiares o acompañar a alguien que sabe que está partiendo. Y también personas que toman este tipo de formaciones justamente por esto que le ocurre a Esperanza. Para no tener miedo a la propia muerte o para si un día les toca, y en lo que preguntabas vos, les tocara acompañar a un ser querido, saber qué hacer, porque es un saber qué hacer. Sería algo así, mira, hay un español que a mí me gusta mucho, las charlas que da, se llama Enric, con C, Enric Benito. Y también es mayor, Enric Benito es muy claro, muy compasivo. Y él habla del morimiento. El morimiento lo equivale al nacimiento. Es como nacer hacia el otro lado. Y el morimiento, el cuerpo sabe cómo hacerlo. Sabe muy bien cómo ir apagando los motores. Cuando hablamos de una muerte, digamos, bajo un contexto natural, no estamos hablando de un homicidio o una catástrofe, el apagamiento de las distintas zonas del cuerpo, los distintos pulsos del cuerpo. Es morir no duele. Morir no duele. El organismo va apagando también los sensores del dolor. Lo que hace falta, sí, es que la medicina cubra, en el caso de una enfermedad dolorosa, cubra el dolor con los analgésicos que hoy en día existen. Por supuesto, no llegan a todas partes esos analgésicos. Pero aún en los hospitales comunes suele haber analgésicos para que el proceso de morir no sea doloroso. Entonces, lo principal, decían, respecto de quienes buscan aprender sobre el morir, es parecido a ir leyendo sobre la vida de las arañas, poder tocar la foto de una araña. Realmente, aprender sobre cómo es morir nos va quitando el miedo a la muerte. Aprender qué es el morimiento. Leer libros al respecto. Aprender cómo ese día acompañaron a un ser querido. Y aprender, mira, hace poco, ahora dos meses, calculo, di una conferencia, me parece que fue una conferencia para una universidad de Brasil. Porque quien hizo la pregunta fue una argentina, pero tengo la idea de que fue en Brasil. En Brasil, desde Brasil, desde esa universidad Tiradentes. Di lugar a tres preguntas al final de mi charla, que era sobre estos temas. Siempre hay muchas preguntas, muchas dudas. Entonces, la última persona preguntó, bajo este contexto, soy médica, tengo tal edad, una mujer joven, voy a morir, tengo esta enfermedad, está avanzada, yo ya sé que no hay tratamiento. Necesito que me des algunos tips para el momento en que yo me muera. O ese, para si esta palabra luego cambia, o alguno no la conoce, sería como pequeños consejos, pequeños trucos para, hoy están los tips para que la mayonesa casera no se te corte, qué sé yo, pero que alguien pregunte pequeños consejos, pequeños datos a tener en cuenta para cuando yo me muera. Por supuesto, fue muy impactante la serenidad médica, además, ¿no? La serenidad con que esa mujer llevaba adelante la idea de partir. ¿Qué es lo que ella hizo? Esto, tomar toda la información para el momento de partir. Entonces, bueno, traté de responder del mejor y más práctico modo posible, valorando su actitud y su regalo. O sea, ponderé que era un regalo lo que ella nos estaba haciendo a través de su pregunta. De modo tal, entonces, que familiarizarse con cualquier cosa a la cual temamos es un modo de poder afrontarla en el momento en que nos toque. Y nos va a tocar, de un modo u otro, que nos va a tocar morirnos sin duda y acompañar, estar preparados para ello es muy importante. Hay libros que yo recomendaría leer al respecto del morir. Casi, hay poca literatura que no sea recomendable. O sea, que los que han escrito sobre esto, como Joan Halifax, creo que el libro de ella es Acompañar al morir. Se escribe Juan con J y Halifax se escribe con H y termina con X. Si ponen Budismo Zen, van a encontrar que es una occidental que fundó un hospice. Un hospice es un lugar al cual uno va a morir. En general son gratuitos y hoy en día se está buscando que haya hospice privados, que las obras sociales cubran la medicina paliativa. Y los hospitales van teniendo unidades de cuidados paliativos con voluntarios, con psicólogos, con médicos, reflexólogos, quinesiólogos, que saben acompañar a morir. Unidades de cuidados paliativos. O sea, que paliativo, ¿qué sería? Es el cuidado que una persona necesita a partir de que tiene un diagnóstico de una enfermedad grave. Si la persona la va a pasar y no va a morir, aprendió muchísimo. Sabe cuidarse de otro modo. Y si la persona va a partir, los cuidados paliativos le van a ayudar a que no haya lo que se llama encarnizamiento médico. ¿Qué es encarnizamiento médico? Querer hacer vivir a algo que está muriendo. O sea, déjenla partir en paz. Dejen partir en paz a esa persona. Yo lo he visto tantas veces, esto del encarnizamiento médico. ¿Qué precisa una persona? Una persona que parte precisa que se la acompañe en paz, humanamente, y no que se la atosigue para que tenga más energía comiendo algo que no va a tener ni tiempo para digerirlo, o hacerle un enema para hacerle una nueva endoscopía, o una nueva transfusión de sangre, a alguien que hay que dejarlo partir. Es decir, que así como uno aspira a que cualquier paciente tenga calidad de vida y tenerla uno con enfermedad o sin ella, calidad de una vida sagrada, cuidada, la calidad de muerte es importante también. Y en las unidades de cuidados paliativos que se presiden de tales o en los hospis, no se procede de un modo que tenga encarnizamiento médico. Rosita se está haciendo ahora, estamos en junio de 2021, junio, todo un movimiento para que se legisle y salga de una buena vez la ley de cuidados paliativos en la provincia de Buenos Aires y luego en todo el país. Las obras sociales que cubren, las medicinas prepagas que cubren los cuidados paliativos, ahorran dinero. Porque al no haber encarnizamiento médico, no se gasta en lo que no solo es inútil hacerlo en esa persona, sino que se le está quedando, quitando, perdón, la paz para morirse en paz. No solo hay que descansar en paz una vez después del muerto, hay que descansar en paz y preferentemente morir en casa, rodeado de los seres queridos, de las propias cosas, y no viendo si se le pone un suero más. Eso no sirve, estirar la muerte no sirve, pero para eso necesitamos, claro, el asesoramiento médico y psicológico de quienes conozcan del tema. Entonces, volviendo a la pregunta de esperanza, lo principal, esperanza, es familiarizarte con el tema. Lee al respecto, busca conferencias al respecto, porque escuchar sobre cómo es, verdaderamente, lo que deja es una gran paz. Si podés tomar algún curso al respecto, lo que esté a tu alcance, porque estar nosotros informados sobre el proceso, cómo es morir, cómo es morir médicamente, cómo es morir para otras culturas, que no son solo creencias, por ejemplo, los médicos tibetanos, los que tienen pericia real, viste cómo hacen, acá se ve más en la medicina china, que toman los pulsos diferentes, que no son solo los del corazón, son pulsos energéticos, son pulsos de otro tipo, que no es el corazón, de otros órganos también. Entonces, los médicos que son muy, que tienen alta pericia, pueden medir hasta cuándo va a durar el pulso de una persona, muchos años antes de que fallezca por causas naturales. O sea, pueden medir qué nivel de vitalidad tiene la persona. Entonces, no obstante, la idea no es que uno se capacite para eso, si debemos saber que va a venir una hora, va a venir una hora en que nos toque. Y la verdad, yo quiero saber para mí, yo quisiera, para mí, estar atenta, ya sabiendo cómo es el camino. Es como, no sé, si uno va a viajar a Tailandia, saber qué se come, cómo es la cultura, cómo es el saludo, cómo es el idioma. Es un viaje. Estar capacitado para ese viaje es inteligente. Uno va a tener menos miedo, inclusive a veces ninguno. Simplemente hay personas que mueren jóvenes por causas difíciles y sin embargo sin miedo a la muerte. Decir simplemente, aquí termina mi viaje. Y se va en paz. Hay niños que se van en paz. Y saben que están muriendo. Saben muy bien lo que significa lo que les está pasando. Adolescentes. Entonces, eso, cómo se sale del miedo a la muerte, no se sale mirando al noticiero. No se sale mirando la nueva lista de muertos. No se sale de esos. Podemos aprender de aquellos que han, hoy en día, pautado cómo es acompañar a morir. Y el buen morir, el bien morir, necesita estar legislado para que la ley nos ampare y nos dé los recursos para que no haya encarnizamiento médico, sino cuidado compasivo. Y nosotros mismos, aprender de quienes ya han escrito muchos libros o dan muchísimas conferencias sobre esto. En mi caso personal, que no soy la súper experta, he dado algunas charlas, inclusive el año pasado, que las poniendo buen morir, o la palabra muerte, o morir, van a encontrar algunas charlitas que di en español, como decía Enric Benito, da inclusive pequeñas charlas de 12 minutos, 10 minutos, en donde nos habla de cómo es morir y acompañar a morir. Creo que si uno se informa, va perdiendo el miedo. Y también, si nos toca acompañar a un familiar querido, vamos a saber cómo. Y con frecuencia les quiero decir que personas que como esperanza se hacen estas preguntas, son las más útiles al momento en que un ser querido tiene que partir. En general, los médicos tienen que lidiar con familiares que los acusan, los atosigan. En verdad, si un paciente está bien tratado, la muerte de ese paciente que tenía ya un pronóstico grave, no es un fracaso, es un desencadenamiento natural. Por eso también los médicos necesitan capacitarse para transitar esto y no sentir que han matado a un paciente o que no han hecho lo suficiente. Cuando hay que morir, hay que morir. Y morir con gracia y coraje, como decía Treya Wilber. Rosita, ¿querés redondear esta columna de hoy? En lo más profundo de vuestras esperanzas y deseos late en silencio vuestro conocimiento del más allá, decía Gibran. ¡Qué maravilla! ¿Podés leerlo otra vez, por favor? En lo más profundo de vuestras esperanzas y deseos late en silencio vuestro conocimiento del más allá. Es muy importante, me dice la piel. En verdad, todos sabemos eso. Conocemos el más allá. Porque del más allá vivimos. ¿Quién hay adentro de un bebé? Humano es su cuerpo, pero lo que anima y después algún día se va a ir en el momento en que a cada uno le toque. ¿Quién era? ¿Qué era? Volvemos a casa. Producirse la vuelta a casa no es buen negocio. Sería para otra columna la idea del suicidio o del vivir mal para morir lo antes posible. Creo que vivir bien porque es un privilegio y capacitarse para morir bien. Capacitarse para morir bien. Uno tiene derecho a morir bien. Y para saber morir bien hay que estudiar, hay que aprender. Curiosamente redondearía con esto. Fijate vos los budistas tibetanos que son como decía entre los que más conocen sobre la compañía de morir porque hace siglos que lo hacen. Hay expertos. Yo he visto un documental donde la familia dice está muriendo en tal familia en tal persona. Entonces va el lama en general lleva a un muchacho jovencito para que aprenda el oficio. Y se acompaña, se le susurra a quien está partiendo para que parta sin miedo. Eso también lo podemos aprender. Eso es acompañar al buen morir. Y en verdad se capacitan por llamarle así viendo en los cementerios los lugares de crematorio. O sea que se hacen meditaciones sobre la muerte. Meditaciones. Y son meditaciones diáfanas, no son oscuras. Son meditaciones en donde uno se da cuenta de que tiene que vivir con dignidad la vida en el reino de la materia mientras uno está encarnado. Y en el momento que nos toque irnos con gracia y coraje como es ese libro de Treya Wilbur y Ken Wilbur con gracia y coraje. Ahora me toca. Me voy a desprender como una fruta se desprende del árbol cuando está madura. ¿Qué esperanza pueda llegar allí? No me cabe duda. ¿Cuál es el mejor camino? En mi experiencia este. Y lo que yo veo es en esto de dar cursos veo que hay gente que ha también perdido a seres queridos. Y curiosamente o no tuvimos una esto está en un curso online que damos en donde está filmado un curso que vimos sobre buen morir presencial quedó filmado y armamos un curso virtual con eso y mucho más material. Y ahí una de las personas que hace una ponencia es Carolina Martín que es psicopedagoga y Carolina y Alejandro perdieron a su nena de cuatro años en un accidente automovilístico y vinieron yo los conocí dando yo ese mismo curso. Al poco tiempo del accidente ellos necesitaron saber sobre qué era morir. Contaron eso en aquel momento me lo contaron en privado y luego me regalaron audios donde Emma sabía que iba a tener un accidente y sabía que iba a morir y no tenía ningún miedo de eso me van a venir a buscar decía Emma antes de los cuatro años y lo dejó grabado en el celular de los papás de la mamá. Entonces Carolina cuenta esto y pasamos los audios porque con el permiso de ellos nos han donado los audios de modo que aún los papás los seres queridos los seres que han perdido a seres queridos comprender qué es la muerte y que no es la par que lo oscuro lo tenebroso nos puede ayudar y retirarnos de toda la información que nos sumerja en la oscuridad que en nuestra cultura se le ha dado a la muerte necesitamos redondearía con esto mira cuando muere San Francisco de Asís muere muy joven y con un alto grado de maltrato a su cuerpo entonces al morir le pide perdón al hermano cuerpo para recibir a la hermana muerte recibir a la hermana muerte que no es la parca oscura con una cadávera y la guadaña esa es una vieja figura de la antigua Grecia y de Rome de todos esos mitos no existe la muerte existe el morimiento y hay que darle paso cuando sea con gracia y coraje así que esperanza tengo la esperanza de que de que esto te sirva ojalá que sí y a todos nuestros escuchantes Rosita nos despedimos sí quiero agradecerte Virginia y agradecerle a toda la gente que está pendiente de las columnas porque muchos lo manifiestan que nos siguen desde hace mucho tiempo y que tienen todas las columnas guardadas qué lindos qué lindos les cuento a los que sean más nuevos que están todas en YouTube en el canal del Centro Transpersonal de Buenos Aires y ahí si se suscriben cada vez que subimos una nueva van a ser avisados de modo que bueno gracias Rosita gracias Esperanza por tu enorme pregunta gracias Chiqui que estás por allá ayudando siempre y mi hermano Mario Luis Gawel que hace la edición de sonido para que todo salga impecable seguramente que sí y para aquellos muy grande bueno yo te despido e invito a los oyentes que quieran manifestar alguna inquietud que lo pueden hacer al más 54 9 23 23 5 2 6 4 9 7 esto fue con Virginia Gawel Mapas para la Vida buenísimo ¿puedo pedir un tema musical? sí la Samba para no morir ya está ahí está usted lo tiene usted lo tiene los que no la sepan y estén escuchando en el futuro la googlean por supuesto Samba para no morir que la cantó Pedro Aznar el domingo en su concierto hermoso hasta la próxima Rosita un beso grandísimo igualmente ¿puedo pedir un tema al no?